La provincia ha podido conseguir otro crédito que es de 50 millones de dólares para el OPEP, que sería la contraparte que tendría que estar aportando la provincia para la ejecución de este acueducto, que bueno, realmente como dijimos así en la sesión, muy importante para el departamento castellano, para Rafaela, para 6 localidades, como si también para el departamento de las colonias. Y bueno, la verdad que nosotros lo hacemos en este momento teniendo en cuenta que es una tasa para los momentos que se está viviendo en Argentina y en el mundo del 5% anual, con 4 años de grasa y 18 años de amortización. Esto nos va a dar la posibilidad que bueno, es un crédito muy accesible, muy beneficioso y que no estamos analizando el mercado de capitales que hoy por hoy prácticamente es imposible, en el cual yo no comparto para nada tomar un endeudamiento, autorizar un endeudamiento del mercado de capital donde las tasas tal vez sean casi más del doble. Hoy por hoy falta la autorización del gobierno nacional en el caso de la UDAVI, en el caso de la OPEP es muy reciente, tendrá que pasar por la Cámara de Diputados para luego girarse a la Nación y bueno, comenzar a cumplir con el proceso de ejecución de obras porque todos estos créditos de carácter con organismos internacionales es contra certificación, que significa que va a certificarse, se envía y bueno, llegarán los fondos para ir cumpliendo con cada una de las etapas, que son 5 etapas de construcción con casi una ejecución de 24 meses, así que bueno, realmente por eso hemos dado este paso.